Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Hoy se cumplen nueve meses de Ayotzinapa. Hoy es una fecha emblemática para la República Mexicana, pero que a lo mejor ha ido perdiendo la resonancia. He intentado localizar información sobre algunos medios que lo estuvieran manejando y no es así. Parece como que lo más importante o lo más destacado es que van a ser 43 horas las que estarán los padres de familia ahí afuera de Bellas Artes. Entonces, como que fue perdiendo el gas, como que se fue perdiendo o como que nos fuimos acostumbrando o como que la gente ya no le presta la debida atención. Pero vino Baltasar Garzón, ex ministro allá en España, e hizo una declaración que Ayotzinapa no debería de volver a suceder, pero no sé si les interesa más a los extranjeros que a los propios mexicanos, como que lo vemos como un caso, pues ya, normal, como que, bueno, pues ahí van las investigaciones o como que los padres de familia no quieren aceptar. Yo me acuerdo que en alguna ocasión se dijo, ya que superen estos momentos, no es tan fácil, no es tan fácil. Aquellos que han perdido un hijo, pues seguramente lo entienden. Los que no hemos perdido afortunadamente un hijo, pues pensamos que ha de ser muy doloroso. Pero a lo largo de nueve meses, pensando que Alexander, el que realmente lo descubrieron o a través del ADN se dijo que era uno de los 43 y ya nada más faltaban 42, bueno, pues hay muchas versiones, la versión del ejército, la versión de que los policías no eran policías, la versión de que el presidente municipal dijo que estaba en una fiesta y que no quería nada, todo lo que usted ha escuchado en la televisión, perdón, ha visto en la televisión y ha escuchado en la radio, es lo mismo que tenemos nosotros, no tenemos ninguna información adicional. Lo de Tlatlaya, bueno, pues por lo menos ya dijeron, oiga, pues sí, 11 fueron fusilados, desde un principio se dijo que eran 11 fusilados. Quizás, a lo mejor hasta fusilaron nada más, pero 11 fusilados. Ya, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya hizo su intervención, ya hizo acto de presencia. Recuerda que también hubo cambios, Plasencia salía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entonces había que poner al corriente al que llegaba y el ombudsman se puso, dicen que rápidamente, al corriente y demás. Pero bueno, a lo que es un recordatorio, un recordatorio al presidente Peña, faltan 43, faltan 43, no olvide usted que faltan 43. ¿Qué va a seguir con esto? Pues no sé, Taraguato también, pues dicen que no fue enfrentamiento, que realmente, bueno, pues ellos tiraron, dispararon y mataron a 42, 42, y uno de los militares, bueno, pues obviamente le hicieron, pues todos los honores, como debería de ser. Pero yo pienso que si iban por estos 42 o iban por el Menchu o todo lo que nos han platicado, pues era muy fácil llegar, rodearlos y dejarlos ahí. Y no podían haber salido y pues yo creo que sin un solo disparo habían detenido a todos, pero no matarlos, no había personas hasta sin zapatos, yo no me imagino a nadie de estos sin zapatos si ya hay baleados. Y por el otro lado, si usted cuenta, las armas eran 37, si mataron a 42, ¿qué se las prestaban? ¿Se prestaban las pistolas o los fusiles? Porque dicen que todos estaban disparando, porque a todos le hicieron las pruebas de radicionato de sodio. Bueno, hoy vamos a hablar de economía, de que la economía está así como, yo no sé cómo está la economía, yo escucho los mensajes del gobierno o los comentarios de la Secretaría de Hacienda o de la OCDE, el propio Gurría, y como que vamos en el camino correcto, el mismo Carcens, antes de que se decidiera o se determinara si iba a continuar ahí como gobernador del Banco de México, pues también dice que ahí vamos y que continuamos, y no sé cuántas cosas, y pareciera como que ya las reformas, como se dijo recientemente, pues ya nos dimos cuenta de que están avanzando y que gracias a eso nuestra economía está mejorando. ¿Usted ya lo sintió en sus bolsillos? ¿Ya repercutió en su propia bolsa? Porque seguimos exactamente igual. Ayer que vinieron los jóvenes, ya sabe que los jóvenes, lo maravilloso de ser jóvenes es que es uno idealista, y estos jóvenes son maravillosos, idealistas completamente. Y ayer no perdonaron a nadie, pero cuando tocaron lo de los alimentos, y recuerden que los jóvenes eran del PRI, del PAN y del PRD, bueno, simpatizantes o militantes algunos de ellos, pero cuando se tocó lo de este nuevo impuesto en las tiendas de conveniencia, y que les han dicho ahora mini-supers, bueno, pues estas tiendas de conveniencia dicen que desde hace 15 años, pues ayer Aristóteles comentaba todo esto en los medios de comunicación, hizo un roadshow por diferentes estaciones radiofónicas, y decía esto, no es para poner el piso parejo. ¿El piso parejo con quién? ¿Con los restaurantes? Entonces los restaurantes ya no van a cobrar 15 o 20 o 25 pesos por una Coca-Cola, porque ese sería el piso parejo. Ahora, si la gente está acostumbrada a que no se hayan cobrado el IVA, pues este es un nuevo impuesto, bienvenido el primero de julio, porque es un nuevo impuesto. ¿Y por qué después del 7 de junio? Pues porque eran las elecciones. Dijo, mi torpeza, tampoco, digo, había que aplicarlo, pero de una forma en que la gente no se percatara de que era después de las elecciones. Mire, yo le platicaba ayer, hay un grupo Radio Centro, hay un Oxxo junto, y todo el mundo iba a comprar, pues no sé, burritas, hot dogs, tortas. Recuerden que esto es los alimentos preparados que hace el Seven, que hacen todos ellos, y que durante 15 años no cobraron ese IVA, bueno, pues entonces es un nuevo impuesto, porque lo van a aplicar. Y esto es lo que ha molestado, porque dicen, bueno, la clase media, pareciera como que la clase media le molesta a la gente del gobierno, la clase media, pues empiezan a ver los discursos de Hillary Clinton. Hillary dice, voy por la clase media, voy con la clase media, quiero ganarme a la clase media para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí la clase media, somos los pobres burros, estamos ahí atorados, y que obviamente no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos sindicatos, porque no somos la clase popular, y no somos los que tienen su coparmex, ¿no? O tienen sus representaciones. Entonces la clase media está así como, pues ahí absorta de que lo que le llegue, pues no puede aguantar. Y eso es lo que da mucho coraje, que a esta gente, y es también clase media, media baja, que consumen estos alimentos, tenga que pagar el 16% del IVA. Pero vamos a los negocios, vamos al dinero. Primero, usted compró recientemente por unos dos millones de dólares alguna estación de radio en San Antonio, Texas, porque ¿qué cree que se descubrió que se llevaron el dinero de Coahuila? Sí, exactamente, Moreira, pero Moreira que está en Barcelona. Y compró dos estaciones de radio, pero con el dinero de Coahuila, ahí está en la primera plaza de Reforma, y la otra de Padres, oiga, que no le encuentran las cuentas en 25 rubros, y faltan 2 mil millones. Y no va a pasar nada. Rodrigo Medina cerró no sé cuántos millones, y decían que su papá tenía una infraestructura inmobiliaria en Texas que aproximadamente estaba en mil millones de pesos. Tampoco pasó nada. Entonces, ellos hicieron robar lo que sea, y los fregados tendrán que estar más fregados, porque este impuesto es para los fregados. Ah, porque decían, bueno, pero también la clase media y alta. Yo no he visto a Carlos Slim llegar ahí a comprarse una burrita. Si fuera en Estados Unidos, no podía decir eso, porque Obama se baja y se come su hamburguesa. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué sencillo es Obama! Bajó y se comió una hamburguesa. Todo estaba preparado, obviamente. Digo, los estadounidenses no son malos para este tipo de información mediática y demás. Bueno, ahora en Estados Unidos, bueno, ya sabe usted que están muy contentos, porque no importa el sexo, y ya pueden tener relaciones abiertamente, ya se pueden casar, dos personas del mismo sexo. Y bueno, pues, como que ellos van avanzando también a una gran velocidad, porque allá son 50 estados de la Unión Americana en donde ya se acepta esto. Yo me acuerdo que en los 90s hice un programa de televisión, trabajaba ya en Televisa, y cuando hice lo del SIDA me decían, ¡no, para qué! ¿Para qué? Eso es un castigo de Dios que les mandan a los homosexuales. ¿Recuerda usted que era la homofobia de que a ellos sí les prendía esta enfermedad? Sin saber que muchos, bueno, pues heterosexuales, iban a caer posteriormente. Cuando dicen de homosexualidad, todo el mundo, ¿cómo uno de homosexualidad? Es que los televisos, pues ahí se vale todo. No, eso era la apertura, la apertura, la apertura. Y ya, muy bien, pues ya estamos caminando, ya estamos avanzando, pero hoy vamos a hablar de economía, hoy vamos a hablar de cómo están las situaciones aquí en nuestro país, porque yo cada vez que dicen que le vamos ganando al dólar, que el dólar nos va ganando, yo creo que no deberíamos de perder el tiempo en eso de los 5 y 10 centavos. Yo creo que deberíamos de estar perdiendo el tiempo en el crecimiento económico. Yo no veo el crecimiento económico en el corto y mediano plazo. Y de repente dicen, es que entraron a la inversión de tantos millones de dólares y esto va a darnos no sé cuántos empleos y 95 mil. Ayer, cuando escuché 95 mil empleos, dije, pues será del Seguro Social, porque de otro lado no creo que estén llegando este tipo de empleos. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, el exdirector del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué onda con la situación económica? ¿Cómo va este país? Pues en esencia me parece que lo que vemos es un país que avanza con el freno de mano puesto, es decir, una economía que tiene un avance inercial, lo que le da su débil mercado interno, lo que le da un comercio exterior que no es capaz de generar valor agregado y durante los primeros cuatro meses del año lo que tenemos es un crecimiento acumulado promedio de 2,5%. Básicamente lo mismo que hemos tenido en los últimos 35 años después de la crisis de los 80 y que lo que refleja al final del día es que nuestro país todavía no tiene las capacidades productivas para crecer más fuerte, el poder adquisitivo de las familias sigue deteriorándose y eso lo que implica es una escasa capacidad de poder de compra y un sector externo que depende de sobre todo la parte automotriz ahora que el petróleo se fue a la baja y en este sentido el problema es que este sector automotriz tiene un contenido nacional realmente limitado y entonces a pesar de su avance que justamente el reporte de hoy del Inegi nos dice se debilitó, o sea, en realidad el sector externo hoy muestra tasas de crecimiento negativas prácticamente en todos los rubros, lo que nos está mostrando es que la economía mexicana todavía tiene mucho que hacer para avanzar a ritmos más sostenidos. Bueno, yo estaba observando ayer al presidente de la República con su gabinete legal, todos sentados, una larga fila de un lado y otra larga fila de otro lado y pues no sé, noté algo que me llamó la atención, Osorio Chong a la derecha del presidente pero en la punta y José Antonio Meade a la izquierda del presidente en la punta y en segundo lugar Luis Videgaray. Siempre se hablaba de que a lo mejor Luis Videgaray podía ser el canciller y entonces el secretario de Hacienda podía ser, ya sabe que son especulaciones, perdónenme, pero son especulaciones nada más y José Antonio Meade podía ser el secretario de Hacienda y Videgaray el canciller. Pero se dice que los ajustes del gabinete no se van a dar y no se van a dar hasta antes del 1 de septiembre porque todos tenían que sentarse con el presidente y por el otro lado lo del Partido Revolucionario Institucional dijeron que después de agosto. Entonces como que todo está así estacionado y todo está varado pero seguimos en la economía. Doctor Jonathan Heath, analista económico. Jonathan, bienvenido, mucho gusto. Igualmente. ¿Cuál es tu visión? Pues sí, tenemos una economía que tenía expectativas de que iba a mejorar sobre el año anterior, sin embargo ha tenido un empiezo muy lento y lo interesante es que la parte que más va lento son las actividades secundarias, la parte de manufactura, construcción, se está desacelerando, que ya venía recuperándose, la manufactura un poco respondiendo a una demanda más débil de lo que se pensaba de parte de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un primer trimestre negativo, pero se pensaba que podía rebotar en el segundo trimestre, pero hasta ahorita no hay evidencia de que tal está pasando. Y pues sí, como dijo José Luis, las exportaciones que se reportaron hoy para mayo nos está ya anticipando que el mes de mayo pudiera no ser tan buen mes. Sin embargo, lo que es interesante es que hay algo de evidencia y es incipiente, es todavía, apenas estamos empezando a verlo, que el consumo de los hogares empieza a recuperarse un poco más. La última entrega de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo demuestra que el ingreso promedio real empieza a repuntar ligeramente después de prácticamente dos años con una tendencia a la baja. El empleo renumerado empieza a aumentar y si analizamos los empleos que se generaron en el primer trimestre con respecto al trimestre inmediatamente anterior, hay evidencia que son empleos incluso hasta un poquito mejor renumerados de lo que se venía dando. Y parece ser que esto, con una baja en la tasa de desempleo en los primeros cuatro meses del año, pues está dando a que se empiece a reactivar un poco el consumo. El crecimiento del 0.4% del primer trimestre, si analizamos todos los componentes por el lado del gasto, el de mayor contribución al crecimiento fue justamente el consumo de los hogares. Entonces aquí tenemos como que señales mixtas donde las actividades secundarias típicamente jalan a la economía interna, no está jalando, no está creciendo mucho y en cambio la economía interna, la parte del consumo de los hogares, como que empieza a querer responder. Y en eso estamos... ¿La reforma fiscal juega un papel importante ahí? Pues juega un papel, jugó un papel muy importante. El año pasado, sin lugar a dudas, el consumo se debilitó mucho y yo creo que una buena parte se debe precisamente a la reforma fiscal. Y la reforma fiscal ha tenido otro tipo de impactos muy interesantes. Por ejemplo, ahorita vemos que la base monetaria, la cantidad de billetes y moneda en circulación, está creciendo a más de 20% anual, siendo que el PIB nominal, que es la cantidad de transacciones en la economía, está creciendo solamente a 6%. Típicamente los dos deberían de crecer relativamente similar. Y entonces el Banco de México ya confiesa, reporta, que la razón por la cual ha aumentado tanto la demanda de dinero son repercusiones de segunda orden de la reforma fiscal. El hecho de que la gente ya lo está fiscalizando más, tiene que pagar más impuestos, ya no puede deducir tanto, etc. ha hecho a que mucha gente está utilizando más y más billetes y moneda en vez de otros medios. ¿Qué era la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito, por ejemplo, ha estado creciendo a un ritmo mucho menor de lo que venía creciendo en años anteriores. ¿Seguimos pagando las tarjetas? Se siguen pagando, pero se están usando cada vez menos. Cada vez menos. También nos acompaña el doctor Daniel Castillo Briones, él es escritor, analista y conferencista. Daniel, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué onda con todo? Bueno, yo creo que habría que analizar otros factores. Uno está esta economía globalizada, que está en una crisis importante y que hay que decir que México la resistió. Tenemos una economía más o menos estable. La gran pesadilla para el gobierno es hacerla crecer. Y aquí el problema es precisamente el asunto de la reforma fiscal. La reforma fiscal cayó en esta trampa de primera instancia, de pensar, pues necesitamos más impuestos, necesitamos más ingresos, hay que aumentar la tasa impositiva, cuando realmente es al revés. Hay una ley económica que dice que a mayor tasa de impuestos, menor recaudación. Y a menor tasa de impuestos, mayor recaudación. Entonces, si nos aumenta la tasa de impuestos, pues va a haber negocios pequeños y micros que van a empezar a quebrar, la gente puede reducir un poquito el consumo, compra menos, etcétera, etcétera. Si el impuesto fuera lógico, es decir, un porcentaje para todos, no importa lo que ganes, pues, y que fuera fácil pagar el impuesto, sería mucho más fácil, ¿no? Si la empresa pagara el 10% de sus ingresos, hay gente que dice, oye, ¿cómo? Pues ellos ganan muchísimo. Pues bueno, pues ellos también están generando el empleo. Si la empresa pagara el 10% en impuestos, y que fuera fácil pagarlos, y que no tuviera ninguna deducción y nada por el estilo, pues podría reinvertir, podría generar otra sucursal, otro negocio, a mediano plazo esto se generaría en una mayor recaudación. Desgraciadamente tenemos una ideología que va mucho en la primera instancia, ¿no? Quiero cobrar más, pues hay que cobrar más. O sea, es un gobierno recaudador. Es un gobierno recaudador. Qué lamentable. Es una política fiscal, pues realmente, que deprime la actividad económica. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el doctor Francisco Lelo de la Rea, analista económico. Francisco, mucho gusto, bienvenido. Nino, qué gusto. Mil gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros panelistas. Pues digo, ha sido muy clara, ¿no? Lo que está pasando en la economía. Yo creo que José Luis lo comentó muy bien. Es un término que hemos usado mucho. Estamos en el crecimiento inercial. Estamos con la inercia de la economía. O sea, a pesar de las grandes reformas, no hemos logrado dinamizar nuestro crecimiento económico. Y también, pues lo decía Daniel, ¿no? O sea, el gran problema del gobierno es cómo contribuye a generar crecimiento. Bueno, ¿las reformas han generado algo hasta este momento? Estoy hablando hasta este momento. Pues, digamos, en términos un poco de lo que comentaba Jonathan, que hay una recuperación ligera, pero recuperación en el poder adquisitivo, sin duda tiene que ver con la inflación. Y la inflación tiene ajustes, estamos en mínimos históricos, por los efectos de la reforma, en particular a telecomunicaciones, que sabemos ya, digamos, eliminó los cobros de larga distancia, pero es un fenómeno, digo, transitorio. El próximo año, ya que otra vez se establezca la base, vamos a tener que empezar a reflejar una inflación un poco mayor. Y hemos visto algunos anuncios importantes la semana pasada de Comisión Federal de Electricidad de inversiones importantes, 10 mil millones de dólares. Yo creo que son producto de las reformas, pero hay que entenderlo, digo, son de mediano plazo. Yo creo que lo que sí es de corto plazo, y el gobierno tiene una gran responsabilidad, es en la inversión pública. Y el último dato que conocimos hace poco es que la inversión pública como proporción del PIB fue de 3.7% en el primer trimestre. Nino, este dato es el más bajo en 50 años. 3.7 cuando en teoría, bueno, más bien cuando la historia nos dice debe estar entre 5 y 6%. Entonces, hay un gran subejercicio por parte de los gobiernos federales y locales en el ejercicio de la inversión y que no están contribuyendo al crecimiento económico. Entonces, yo creo que sí es fundamental. Hay una gran responsabilidad de los gobiernos de invertir y no lo están haciendo y esto está afectando. Le dará tiempo a esta administración porque parece que hay un error. Todo el mundo habla de tres años. Yo creo que son dos años. Porque después de dos años se va a desatar todo el mundo para la presidencia porque salen los tapados. Los tapados de PRI es lo que falta. Ayer dio un anuncio espectacular en el Suchete. López Obrador se lanzó como aspirante. Oigan, es noticia. Yo pensé que era ya así de todo el tiempo. Pero ayer dijo, estoy tomando la decisión de que en esta ciudad me lanzo a la campaña a la presidencia de la República. Y dije, a Chihuahua, pues qué me he perdido. Pero era la noticia, ¿no? Entonces, yo creo que está el aeropuerto, está el ferrocarril transísmico. O sea, ¿todo esto les dará tiempo? Mira, un problema que tenemos en la administración pública y en general es que se estaba convencido de que las reformas iban a ser la gran solución de los problemas de inversión, de los problemas de crecimiento, que iban a corregir todo aquello en lo que fallamos en los últimos 30 años. Se iban a poner en fila a los inversionistas. Y lamentablemente esos que convertimos en paradigmas y que llevamos hasta a ser un paradigma, al final del día lo que acabaron ocasionando es de que no se tomaran medidas más puntuales de política económica. ¿Por qué? Jonathan lo apuntaba muy bien. Ahorita el sector industrial no está haciendo el motor. ¿Por qué no está haciendo el motor? Primero, porque no tiene la competitividad para enfrentar la avalancha china. Estamos viendo cómo en ciertos sectores, particularmente en el de la cero ahorita, existe una confrontación del resto del mundo con la sobreproducción china. Y al final del día esto tiene incidencia en donde somos campeones exportadores, en toda nuestra manufactura de metalmecánica, todo lo que se deriva de ello. En el momento en que perdamos esos pilares productivos, al final del día se pierde el pilar productivo de la actividad de manufactura industrial, que es el motor de nuestro crecimiento de exportaciones si le quitamos el petróleo. Entonces, no tomamos medidas de política económica enfocadas a fortalecer nuestra base industrial. El sector de servicios crece por un comercio, por un comercio al por menor, en donde más de la mitad del mismo es informal. Es decir, en realidad parte de esta inercia de consumo que traemos es mucho por la informalidad. Bien se apuntaba. Tenemos crecimientos en el comercio, pero la recaudación por IVA va a la baja. Es decir, es interesante entender cómo, a pesar de que estoy creciendo en este motor de consumo interno, la captación del impuesto que tendría que estar asociado a ese crecimiento va a la baja. En parte, ¿por qué es? Porque al final del día hay ahí un hueco en la parte sí fiscal, que varios de estos consumos no están grabados, pero la otra es la informalidad, que acaba dominando el 25% de la actividad productiva de México y acaba dominando cerca del 58% del mercado laboral de la ocupación total en nuestro país. Es decir, somos una república informal. Y eso tampoco se ha corregido. Por otro lado, lo que tenemos es una fuente presencia así de empresas dominantes que no necesariamente están trabajando en el sentido de generar una mayor productividad para el resto de la economía, pero también de una política económica que no fue capaz de normar esas mayores fuentes de competencia interna. Entonces, al final del día, lo que hoy estamos viviendo, me parece, es la consecuencia de haber desatendido una política económica que fortaleciera la base productiva y lo otro, que tuviera un sentido social y ahí el saldo son 61 millones de mexicanos pobres por ingreso. El ingreso no les alcanza para vivir bien. Bueno, pues tenemos ahí 16 archimillonarios, ¿no? Que conviven con 61 millones de mexicanos pobres por ingreso. Yo el otro día estaba viendo lo de los laboratorios clínicos. Yo no sabía que también ahí no te dan factura electrónica, te dicen 10% en efectivo, porque los médicos sí sabes, ¿no? Bueno, eso es, todo el mundo lo sabe, pero hasta la operación o la cirugía. Pero en el caso de los laboratorios clínicos me quedé aterrorizado porque fui a hacer una química, una química sanguínea y me dijo, ¿en efectivo o con tarjeta? Porque 10% es en efectivo. Dije, puchis, ya se informalizaron también los grandes hospitales que tenemos en el país. Jonathan. Yo creo que uno de los puntos muy importantes es justamente la que estaba tocando Francisco de la inversión pública. Si vemos la inversión pública de parte de INEGI, como lo mide el INEGI, pues vemos que tenemos cinco años consecutivos con una tasa negativa. Cada vez está cayendo desde un pico que había llegado al final del 2010. Pero aquí el problema es que la Secretaría de Hacienda nos dice que está destinando una gran cantidad de dinero a la inversión pública. Por ejemplo, las finanzas públicas dijeron que el año pasado la Secretaría de Hacienda, que había crecido 7.4% en términos reales la inversión pública en el 2014 con respecto al año anterior. Y le preguntamos al INEGI y el INEGI dice, bueno, la tasa está más o menos por ahí, pero con signo negativo. Más bien cayó 7.5%. Vemos, el gobierno nos dice el año pasado el gasto programable real creció 4.2%, lo doble que había crecido el PIB. Pero cuando le vamos a INEGI y le hacemos la misma pregunta, nos dice, no, el gasto de la inversión pública más el consumo de gobierno, sumamos las dos cosas y cayó 0.2% con respecto al año anterior. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante. Lo que mide la Secretaría de Hacienda es simplemente un flujo de efectivo. Tengo 100 pesos agarros, se los doy aquí, yo ya lo gasté. Sin embargo, el INEGI trata de medir el valor agregado del gasto, el valor agregado de la inversión pública. Entonces, si Pemex está utilizando una gran cantidad de dinero para buscar pozos petroleros, simplemente la Secretaría de Hacienda anota que eso es inversión. Sin embargo, el INEGI va y le pregunta, a ver, ¿pero cuántos de esos pozos fueron productivos? Porque si es un pozo improductivo, si no estás descubriendo, yo no puedo decir que esa es inversión. El valor agregado del mismo gasto de gobierno, los programas como Prospera, ese tipo de programas, son programas más bien de transferencias. Le quito dinero a uno, le doy dinero al otro. Lo que él no consumió, lo va a consumir este otro señor. Pero no hay un valor agregado, no estoy generando valor agregado en la economía. Y el problema es que el gasto de gobierno en general, y especialmente la inversión pública, está resultando cada vez menos y menos eficiente. No está contribuyendo al crecimiento económico. En el 2014, el único componente por el lado del gasto que tuvo una contribución negativa al crecimiento económico fue la inversión pública. Y el más bajo, aunque positivo, pero muy, muy bajo, fue el gasto, el consumo de gobierno. Entonces, el gobierno es un gobierno que hizo una reforma fiscal para recaudar mucho más dinero. Pero, aparte, se endeudó mucho más y está gastando mucho más, pero es un gasto enormemente ineficiente. Ahora, ¿esto tiene que ver con los recortes, con los 124 mil millones, y con que vamos a arrancar en cero el próximo año? O, también, que le estamos apostando a los policías, a los militares, porque yo veo una militarización, yo veo 45 mil militares para arriba y para abajo que cuestan una fortuna. El otro día que hicimos el programa de la reforma educativa, decían, es que le apuestan a la seguridad o a la inseguridad, pero no le están apostando a la educación. A la educación siempre le correspondía el 8% del Producto Interno Bruto, que era la parte ortodoxa. Y ahora estamos muy por abajo de eso, y además, con muchos problemas, porque la Secretaría de Educación está pagando por todos lados. La acaparó, todos los estados, lo hicieron, bueno, no sé por qué le quitaron la parte federal, pero ahora que está pagando la Secretaría de Hacienda, el propio Scheife decía en el Senado, pues, ¿quién es el patrón? Y de acuerdo con la constitución, el patrón es el que paga, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que son reverberantes y como que no las entiendes. Y como que, tú esto ahorita que estabas diciendo, porque tú conoces perfectamente esto, pues, nosotros que somos así como ignorados, antes de estas situaciones, y que oímos al gobierno decir que tanto de inversiones y que tanto de esto, nos imaginamos que todas las inversiones son productivas, porque ahorita que tocaste lo de Pemex, pues Pemex nomás va a aguas someras, no va a aguas profundas, ni mucho menos, y ahorita se ha dedicado, yo creo, a otras actividades, ¿no? Exactamente. Y el problema, al final de cuentas, es que está quitando una gran cantidad de recursos a los hogares, a las empresas, que podrían haber sido recursos muy productivos, y los está gastando de una forma que no genera valor agregado, que no contribuye al crecimiento económico. Y no genera empleos. Y no genera empleos. Entonces, una muy buena parte de la mediocridad de la economía mexicana, pues, precisamente es producto de este gasto ineficiente del gobierno. Incluso José Luis hablaba del escenario inercial. Estamos ni siquiera cerca del escenario inercial. En el 2012, Peña Nieto dijo, si no hacemos las reformas estructurales, vamos a tener un escenario inercial con un crecimiento del 3,5%. Pero si tenemos las reformas estructurales, vamos a poder crecer al 5%. Pues hasta ahorita, el crecimiento es la mitad del escenario inercial. Y tenemos las reformas. Entonces, simplemente no se está traduciendo en un poder de crecimiento de la economía. Y esa es la parte que sigue faltando. ¿Y lo de telecomunicaciones? Bueno, lo de las llamadas de larga distancia hasta lo utilizaron para anuncios del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Voy a votar por el PRI porque ya no me cuestan las llamadas de larga distancia. ¿Qué tanto te cuestan las llamadas de larga distancia? En las empresas, yo creo que sí es un ahorro para las empresas, pero no para las personas, ¿no? Bueno, aquí también habría que ver que hay otros factores, ¿no? Creo que el gobierno está impulsando esto del presupuesto base cero. Y esto está haciendo también que se quite la inercia presupuestal de todos los años. Porque, pues, un ente de gobierno tenía que gastarse el presupuesto porque de otra manera le iban a recortar lo que no se gastara. Entonces, ahorita, estos cámaras que están saliendo no lo van a aplicar, pero se van a aplicar en el 2017. Y van a tener, en teoría, que justificar todo este presupuesto con base en prioridades. Y esto está haciendo que, pues, ahorita no les surja gastarse el presupuesto tampoco. ¿No? O sea, ¿para qué? Pues, de todas maneras, yo voy a tener que empezar de cero el año que viene. Entonces, yo creo que hay ciertos factores que están contribuyendo. A mí me parece que esta, la cuestión del petróleo también es, pues, algo que nos está pegando muchísimo, el precio hasta abajo. Y así se va a quedar un tiempo, ¿no? Entonces, eso no está ayudando tampoco a la economía. Ahora, pero va a llegar el Congreso el primero de septiembre y, pues, lleva mayoría el PRI. O sea, no necesita los demás partidos. Es una mayoría simple que va a sacar lo que se les pegue la gana, ¿no, Francisco? Sí. El propio presupuesto lo puede sacar sin necesidad de hacer alianzas con nadie. Sí, digo, eso es una realidad, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que la iniciativa de presupuesto a cero realmente tendría que ser una... Sería si se lograra una gran reforma estructural, ¿no? Porque, digo, Jonathan lo mencionó, hay una gran ineficiencia en el gasto, ¿no? Y no solamente eso, digo, este... Cuando tú ves los depósitos que tienen los gobiernos locales en los bancos, digo, por lo menos hasta abril, eran cantidades multimillonarias. Es decir, tenían muchas tasas, pero no están gastando. Entonces, es un poco relacionado con la parte de la inversión pública. Pero no solamente no hacen inversión. Hay un retraso al pago de proveedores, que son empresas importantes, grandes, medianas y pequeñas que viven. Ya hay un gran retraso, se habla que ya rebasa los 100 mil millones de pesos, el retraso a pago a proveedores. Y, pues, obviamente las pequeñas y medianas empresas no pueden... No resisten. No resisten. Entonces, también es una gran responsabilidad de los gobiernos hacer una ejecución rápida al pago a proveedores, ¿no? Y yo creo que un tema central de la ineficiencia del gasto lo tocaste tú al principio del programa. Desafortunadamente, no hay estadística oficial y muy difícil de medir, pero la corrupción. La transferencia de recursos públicos a cuentas privadas y lo que eso significa en términos de crear bienes públicos en beneficio de la población. Mencionaste nada más dos ejemplos de dos gobernadores, pero esa es la historia del país y por eso los 61 millones de pobres, en parte por esa gran responsabilidad de los gobiernos que han utilizado el dinero público para fines privados. Pero no pasa nada. Y no pasa nada. Dos, mientras tampoco tengamos un Estado de Derecho. Oye, los estadounidenses se enteran de todo, lo publican en sus periódicos y posteriormente le preguntamos a Virgilio qué sucede y si estoy ahorita en lo de la Casa Blanca y en conflicto de interés y ahí se quedó atorado. Parece como que este sistema anticorrupción pues está varado, ¿no? Recientemente lo de Guatemala es muy importante porque lo de Guatemala ya hay un fenómeno muy interesante en contra de la corrupción, ya van en contra de todo. Yo creo que no era el momento apropiado para el propio Presidente de la República asistir en estos momentos a un sitio que ahorita tiene pues tanta efervescencia y tanta preocupación sus propios gobernantes de que puedan caer en cualquier momento. Dicen que, bueno, afortunadamente lo tuvieron que hacer la cirugía pero no deberían de haber aprobado porque iba de prisa y corre. O sea, de todas maneras se corrían muchos riesgos, ¿no? Bueno, efectivamente el problema del gobierno es su ineficacia y además me parece que habría dudas realmente muy razonables sobre el hecho de que el presupuesto base cero pueda reducir esas ineficacias. ¿Por qué? Primero, pensar que el presupuesto base cero va a cambiar la forma en que el gobierno gasta sería pensar que en estos momentos tendría que existir una transformación de toda la función pública, es decir, tendría que rediseñarse prácticamente la configuración de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Energía, Defensa, es decir, no nada más es un ajuste contable que tiene que hacerse, es decir, no nada más es te voy a quitar o te voy a dar más recursos y ahora los vas a gastar de esta manera, sino también tendría que rediseñarse el aparato burocrático que está alrededor de porque al final del día son ellos quienes gastan, tendría que cambiar las reglas de operación que en muchas ocasiones son lo que inhibe el gasto mismo y al final del día el problema es que el gobierno no sabe gastar, el valor agregado del gasto del sector público entre 2004 y 2012 fue de apenas .4%, es decir, cada peso que se le transfiere no es capaz ni siquiera de transformarlo en otro peso y en el sexenio pasado el valor agregado fue cero, es decir, lo único que hacía era administrar en el mejor de los casos la transferencia de ese recurso, por lo tanto, en realidad me parece que el problema que enfrenta la administración y con ello la economía es de que les estamos dando cada vez más recursos porque también un hecho es de que el gasto público de cada sexenio es mayor, tan solo la pura parte corriente, la menos productiva del gasto es mayor que la que dejaba el gasto en el sexenio anterior, es decir, la pura parte corriente supera al gasto total de la administración previa, por lo tanto, el problema no es la falta de recursos sino lo que hacen con ellos y por el otro lado tenemos un sector privado en donde el 95% de las empresas que son pequeñas, medianas, micro negocios no está en capacidad de generar el avance productivo y al resto de las empresas a las más productivas les aplicamos una ley de competencia para tratar de hacerlas que la economía sea más competitiva pero no garantizamos de que la otra base productiva, la más pequeña pueda entrarle a ese mercado o a esa producción y entonces lo que tenemos es un país en donde ni el sector público ni el sector privado están en capacidad de generar crecimiento y en eso nos atoramos y por eso tenemos un crecimiento que al final del día no va a alcanzar a superar lo que ha pasado en los últimos 30 años. El gobierno decía que teníamos una recaudación mayor a lo que se esperaba o sea estaban muy contentos pero regresando a lo de la corrupción cuando nosotros estábamos en esto de las elecciones del día 7 de junio pues lo primero que hicimos era preguntarle a Lorenzo al INE las declaraciones patrimoniales 397 personas presentaron su declaración patrimonial con 15 mil o 16 mil candidatos yo me preocupo yo me pregunto y por qué aceptaron que fueran candidatos si no estaban presentando sus declaraciones patrimoniales y los que la presentaron pues la presentaron como se les pegó la gana ¿no? porque siempre la esposa es la millonaria o los hijos son archimillonarios y el político es un político pobre entonces como que nos siguen robando y nosotros estamos así como pues estáticos Sí pues este y parte del problema de aquí en adelante es que el gobierno este tiene que empezar a tratar de sanear las finanzas públicas tiene que empezar a tratar de gastar menos para ir reduciendo el déficit que ha tenido una tendencia al alza desde ya 2007-2008 a la fecha este año el balance tradicional debe de terminar en 3.5% el PIB si tomamos los requerimientos financieros totales que utiliza el sector público pues es más del 4% y pues ya la deuda pública como porcentaje del PIB ha venido subiendo entonces el gobierno se ha comprometido ¿Es manejable todavía? Sí, es manejable sin embargo la tendencia preocupa o sea de donde venimos si no empezamos a corregir la tendencia en unos años pudiéramos estar realmente en problemas entonces el gobierno se comprometió el año entrante reducir ese déficit de 3.5% al 3% al año siguiente a 2.5% a 2% entonces tiene que ir corrigiendo medio punto porcentual del PIB cada uno de estos años de aquí al final del sexenio ¿Esto qué significa? Pues con la caída de los recursos por la parte del petróleo está bastante impresionado quiere gastar más dinero en programas sociales etcétera etcétera pero va a tener que recortar y eso es justamente la presión que hay sobre las finanzas públicas y vamos a estar viendo los recortes como ya había anunciado y la idea justamente del presupuesto base cero es tratar de buscar bueno dentro del marco que se tiene que gastar menos pues por lo menos tratar de gastar mejor el problema es que este base cero realmente hasta ahorita no se ha vendido bien no tiene mucha creibilidad nadie está muy seguro que realmente vaya a funcionar este se está haciendo en muy poco tiempo para realmente reducir una parte del gasto importante hay que incluso hasta reformar leyes cambiar este todo una serie de cuestiones sí exactamente no se va a poder entonces aquí lo que estamos viendo es que este gasto pues este que de por sí no es muy eficiente pues este en los siguientes tres años pues va a tener que ir este tratando de recortarse en una forma paulotina corrupción y las pensiones se convierten en una bomba de tiempo yo creo que sí pues este hay un momento en el futuro no sé exactamente cuánto es donde ya empieza a cambiar la cura donde ya las la carga de las pensiones ya empieza a disminuir y es cuando ya la gente que trabajó antes de 97 que estaba en el método anterior pues ya empiezan todos ya salirse del sistema ya se empieza a pagar solo pero creo que a ese punto todavía faltan como unos 20 años más o algo por el estilo pero el instituto mexicano de seguros social decía que en cualquier momento podía reventarse eso porque no hay dinero para el pago de las pensiones claro pero aquí el problema base es la ineficiencia administrativa del gobierno entonces ¿dónde está el dinero de las pensiones? pues en empleados del seguro social o en otro tipo de empleos o sea se ha detectado en algunas dependencias del gobierno que oficinas que podrían funcionar con cuatro personas están con 15 y esta es esta inercia sindical y este gasto presupuestal que está comiéndose el presupuesto realmente el gobierno tendría que ser mucho más delgado de lo que es ahora a nadie le gusta decir algo así como que vamos a tener que recordar burocracia dorada es lo que tenemos claro y desde hace muchos años siempre o sea esto no ha cambiado pero es muy difícil cambiar una una cuestión así yo creo que oye decía un periódico que los diputados están este llevando dos millones de pesos cada uno y que para eso van a dedicar 980 y tantos millones para que sean casi los mil millones para los 500 diputados porque pues ya se van para el fondo del ahorro pues pobrecitos tienen que este es un robadero realmente la gente está muy preocupada con el crecimiento el crecimiento no es el problema si ahorita crecemos 5% eso no quiere decir que yo voy a ser 5% más rico simplemente quiere decir que hubo un 5% más de transacciones en servicios o en productos en un año si con ese crecimiento yo incremento el nivel de vida de la población hay desarrollo si con ese desarrollo yo aumento el nivel de vida y genero un mayor infraestructura y todo estamos hablando de progreso hace muchos años que no hay progreso en este país a ver Francisco decíamos que teníamos un hartazgo y que la gente no iba a ir a votar y fue a votar el 47% entonces pues parece que eran señales confundidas ¿no? o confusas mi percepción hay preocupación y la gente fue a votar en general hubo también mucha campaña pero yo creo que la parte fundamental está ligada a esta eficiencia del gobierno y es muy importante cuando tú ves los análisis de la OSD José Luis mencionaba pobreza por ingreso si nos comparamos con otros países antes de que entre el gobierno a recaudar impuestos y hacer programas sociales nos comparamos en términos de desigualdad con algunos países desarrollados o bueno semidesalgos como Portugal estamos cerca de España poquito peor que Francia pero el gran nivelador después digamos de estas diferencias en ingreso es a través de programas sociales a través de las transferencias del gobierno que en algunos países logran que las diferencias o la desigualdad bajen 20 puntos cuando lo medimos a través del GIL no, nosotros lo tenemos pero por encima de eso obviamente Francia estos países hacen una gran labor los gobiernos para mejorar las condiciones que el bienestar que comentaba muy aceptadamente Daniel en nuestro gobierno o mejor dicho en nuestro país antes y después de transferencias de impuestos la desigualdad prácticamente no se reduce entonces otra vez volvemos es la ineficiencia del gasto la corrupción los presupuestos inerciales entonces la gran reforma para ir mejorando las condiciones está en el sector público y no nada más el gobierno federal hay una gran responsabilidad en los gobiernos estatales y no digamos los municipales no, eso está en peor no, eso está en peor y no hemos empezado siquiera la reforma a ese nivel entonces imagínate nos va a llevar si no empezamos ahora ¿cuándo vamos a empezar? y nos va a llevar 30, 40 años en el mejor de los casos bueno pues no es nada a la goña todo lo que han venido a platicar ya mejor nos vamos vamos a los comentarios finales alguna expectativa ¿no? alguna expectativa no todo es malo ¿qué pasa? porque dicen que otros países están peor yo cada vez que escucho eso de que otros países están peor y digo ¿a mí qué me importa que otros países estén peor? yo quiero estar mejor ¿no? pero esas comparaciones pues nos comparamos pues no sé a lo mejor con los que no somos son iguales y nosotros tenemos muchas cosas mira por ejemplo el otro día alguien decía oye tenemos 11 mil kilómetros de litorales y no los explotamos porque no comemos nada de los frutos del mar no, no puede ser pero esto es de siempre ¿no? y parece como que como que ahí estamos en esa inercia de la que hacías tu mención doctor José Luis de la Cruz Gallegos conclusión comentario final ¿alguna expectativa? ¿no? ¿da una buena idea? dame algo que me fortalezca de que siga yo he pensado que el gobierno sí es productivo el problema del país no es falta de recursos en realidad los tenemos o sea dotaciones capacidades potenciales tenemos la cuestión es instrumentarlos de manera adecuada en este momento el área de oportunidad si quieres una expectativa positiva podría ser la implementación adecuada de la recientemente aprobada ley para incrementar productividad y competitividad es una política de fomento económico enfocada sobre todo en la parte industrial algo que se desdeñó durante los últimos 20 años y que en un momento dado bien instrumentada o mejor instrumentada de lo que hasta el momento tenemos podría abrir una oportunidad para operar una política económica distinta el problema es de que el gobierno enfrenta inercias muy fuertes dentro del mismo y aún fuera de en este sentido me parece que la oportunidad que tiene el gobierno en el resto del sexenio ya no va a haber grandes cambios es la de al final del día ver si puede instrumentar esta ley que implementó ir tapando hoyos ahorita tiene que el gobierno el resto del sexenio se va a ir por estabilizar la economía y por hacer un ajuste contable de las finanzas públicas que opere esta ley podría ser una oportunidad de dejarle al siguiente un mejor escenario no íbamos a erradicar la pobreza dijo recientemente erradicar la pobreza yo dije que barbaridad en el mundo no será así como un proyecto impresionante ¿no? erradicar erradicar es que no haya un solo pobre eso es erradicar sería cambiar la historia de México no, sí bueno doctor gracias 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 José Luis doctor Jonathan Heath conclusión comentario final expectativas el crecimiento promedio anual de los últimos sexenios ha venido a la baja claramente con Cedillo el crecimiento fue prácticamente 4% después con perdón con Salinas fue 4% después con Cedillo fue como 3.2 con Fox 2.2 con Calderón 2.1 y el crecimiento promedio de estos primeros dos años pues no llega ni al 1.8% sin embargo hay que tomar en cuenta que cada uno de los otros sexenios hubo una crisis en la primera parte del sexenio tuvimos la crisis de 95 para Cedillo tuvimos la recesión del 2001 con Fox la gran recesión del 2008 o 2009 con Calderón pero en la última mitad de cada uno de los sexenios se ha logrado crecer por arriba del 4% aquí estamos viendo que posiblemente el crecimiento de la primera mitad del sexenio pues esté apenas alrededor de 2 un poquito más del 2 similar a los 2 sexenios anteriores sin embargo si es cierto que podemos regresar a crecer cerca del 4% en la segunda mitad del sexenio igual que ha pasado en los últimos 3 o 4 sexenios pudiéramos terminar creciendo este sexenio alrededor del 3 promedio anual de los 6 años quizás 3.2 y ya rebasamos lo que crecimos en los 2 sexenios anteriores panistas y nos acercaríamos al crecimiento promedio que tuvimos con Cedillo entonces creo que la inercia de ir bajando el crecimiento promedio cada cada sexenio si parece ser que está llegando a un punto mínimo y está empezando a retomar ojalá que eso sea el principio de una tendencia al alza en los primeros sexenios todavía no hay nada de evidencia en ese sentido pero ojalá que así sea llega el señor Gurría de la OCDE a Grupo Radio Centro donde trabajaba yo ahí y entonces nos platicó exactamente igual que ustedes todo lo que estaba pasando no nada más en nuestro país sino el punto de vista de la OCDE y dijo pero yo si quisiera caer en algo que es muy particular el gobierno de Cedillo ese año fue el año de 6-7% de crecimiento y perdimos la presidencia de la república entonces yo no entiendo qué sucedió no entiendo qué pasó pero ahorita con lo que tú me dices bueno el promedio fue de 4 entonces de Cedillo el promedio fue de 3.2 3.2 o sea un año fue el que repuntó seguramente no él dice que fue 7 el primer año cayó no el último el primer año pero los siguientes 5 años tuvimos más o menos buen crecimiento el mejor año si me acuerdo bien creo que fue el 98 que fue el que creció como al 7 y el 2000 estábamos a punto de crecer al 7 pero la última mitad empezó ya el efecto de la recesión de Estados Unidos y terminamos creciendo todavía arriba de 5 pero este se dio dio muy buenos crecimientos en sus últimos años pero con el el promedio de ese primer año que fue desastroso era muy difícil recuperarse exactamente bueno pues muchas gracias Jonathan doctor Daniel Castillo Briones conclusión comentario final me parece que la economía nos veo así como muy bueno pues ya bueno deberíamos estar más contentos alegres emocionados de que todavía no estamos a la mitad del camino y ya hay grandes expectativas para este país es que depende de muchas cosas muchos factores la economía va a estar depende de nosotros en parte pero también depende de los que están afuera la economía global como México depende mucho de Estados Unidos depende mucho de la situación europea la cual no está bien hay que decirlo Europa está planeando un crecimiento digo salir de esta situación en 3 o 4 años más ¿no? y nosotros que somos un productor importante para este este gobierno pues dependemos mucho de de estas situaciones ¿no? sin embargo la economía se ve pues vaya no podemos temer una devaluación más ¿no? perdón todo el mundo dice desliz y nadie ha dicho devaluación de 20 y tantos por ciento ¿por qué decimos desliz? desliz es el que tuvo mi hermana pues sí ¿no? lo que pasa es que ahorita el peso está libre la devaluación es otra cosa pero cuando dijeron es que no pueden decir a mí cuando me dijeron que no podía decir devaluación casi me caigo muerto porque se tenía que decir desliz es que sí realmente no hay está controlado digamos sí controlado está libre el precio del peso ¿no? entonces fluctúa puede ir subir bajar vaya no podemos esperar un susto grande en ese sentido la inflación pues tampoco está es así controlable ¿no? si hay inflación pero vaya estamos dentro del dígito entonces la cuestión es el crecimiento el gran coco del gobierno ahorita es empezar a crecer se calcula que para que nosotros tengamos el nivel del país de primer mundo que tiene menor nivel es decir Nueva Zelanda necesitaremos crecer a ritmos del 5% en los próximos 15 años pero yo lo que no entiendo es por qué dicen que los gobiernos seccionales como el nuestro no quinquenales como de otros países los gobiernos seccionales como que está todo premeditado como que ya es un proyecto de nación de qué se va a hacer el primer año el segundo año el tercer año y aquí nosotros desde hace nueve meses caímos pero al abismo pareciera como que después de Ayotzinapa como que no encontramos la recuperación la crisis política es evidente y eso ha golpeado muchísimo todo la credibilidad claro la credibilidad de Peña Nieto yo creo que está por los suelos ¿y ganó? ahorita pero hay otros factores también en política que jugaron ahí mucho para el triunfo del PRI no nada más la credibilidad de Peña Nieto muy bien muchas gracias mucho gusto doctor Francisco Lelo de la Rea conclusión comentario final y la inversión y qué va a pasar qué va a suceder Francisco pues digo yo un poco retomando lo que comentaba José Luis México es un país muy rico digo no hemos logrado entonces ¿por qué estamos tan fregados? sí digo somos un país rico de gente pobre pero aún así digamos están llegando inversiones importantes vimos el anuncio reciente de una telefónica sí pero bueno ¿por qué viene? digamos un poco en la nota positiva yo creo que aún así ven algo venir y arriesgar el capital por el potencial que tiene nuestra economía entonces yo creo que ahora es fundamental que el gobierno haga su parte pero ese mercado vale 38 mil millones de dólares o sea es una buena apuesta hay que distribuirlo es una buena apuesta lograr que no se quede o se concentre en pocos sino abrirlo entonces en ese sentido digamos yo creo que ahora es una gran responsabilidad del gobierno empezar a fondo la digamos la promoción de un estado de derecho y el ataque a la corrupción y si lo logra yo creo que podemos tenemos ese potencial yo desde hace muchos años escucho a los candidatos a la presidencia de la república incluyendo a los del PRI decir que ahora sí vamos en contra de la corrupción ayer me encontré a Paco Rojas y le dije oye Paco fíjate que el otro día me estaba acordando de ti cuando tú iniciaste todo esto con Miguel de la Madrid ahí vamos ahí vamos Nino pero ¿qué es si seguimos igual o peor? ¿no? sí eso es un gran pendiente lo que es claro es si no logramos controlar eso el país no va a avanzar ahora cuando llegue lo de la FIFA a ver qué pasa porque también nos va a tocar también nos va a explicar oigan primero les agradezco mucho les agradezco mucho que nos hayan platicado y nos hayan explicado cosas que todos los que somos legos en la materia no comprendemos cuando el gobierno nos está hablando pero a ustedes sí les comprendemos porque son muy explícitos en verdad muchas muchas gracias muchas gracias a usted que me hizo el favor de estar con nosotros aquí en este programa y usted que opina buenas tardes buenas tardes y gracias mi nombre es Nino Canut